¿Qué es lo que se llama Colonialidades, raza, género y sexualidades? Este curso que se llama Colonialidades, raza, género y sexualidades, intenta hacer una cartografía de los estudios des-postcoloniales en los feminismos que llamamos Feminismos del Sur y es una propuesta que consiste justamente en tratar de pensar en las innovaciones desde el campo académico interrelacionado con el campo que desborda lo académico, es decir, los movimientos sociales, artistas, activistas, activistas, en las posibilidades de pensar en la recuperación de voces que fueron omitidas o silenciadas por lo que llamamos las retóricas feministas, tanto del feminismo del norte, entre comillas, como de las tensiones que surgen en el campo de lo que conocemos como Estudio Sur-Sur. Hay una búsqueda, una búsqueda tanto intelectual como personal y social, colectiva, que tiene que ver con, de algún modo, establecer ciertas posiciones críticas, al interior del campo académico, como sentirse interpelado por el campo no académico. Justamente eso es lo que buscamos, que no sea un espacio netamente académico, sino que rompa con ciertas hegemonías, discursos dominantes que siguen situando a la academia en un lugar de la objetividad o de ciertas normas patriarcales, blancas, heteronormativas, que se imponen por sobre una realidad que hace ver y visibiliza la necesidad de construir espacios desde posiciones que no son justamente las posiciones del poder, que son cuerpos disidentes, cuerpos sexualizados, cuerpos racializados, en esta etapa del capitalismo global.